Los geas de la Guardia Civil han rescatado a 30 inmigrantes que trataban de alcanzar la costa melillense en una patera en aguas próximas a orcas coloradas. Entre los ocupantes había cinco mujeres y dos menores, uno de ellos de solo tres años. Uno de los inmigrantes rajó la lancha incitando a los demás a lanzarse al agua. El delegado del gobierno ha lamentado esta actitud. Y lamentar que una vez más también pues algunos de los inmigrantes que quieren venir fuercen la máquina hasta el punto de poner en peligro a 30 personas y de ellos dos menores. Una vez en tierra fueron atendidos por la Cruz Roja y solo una mujer que presentaba síntomas de ansiedad tuvo que ser trasladada al hospital. El delegado también ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los guardias civiles tanto en la vigilancia de frontera como en el auxilio. Y lo que quiero también una vez más es al margen, aparte de agradecer la magnífica labor que están haciendo en la custodia y vigilancia de la frontera, felicitarles por esta valiente actitud de rescate. Tanto el patrón de la embarcación como el hombre que rajó la patera han sido detenidos. El resto han sido llevados al CETI.